¿Cómo se puede trasladar la tecnología y el desarrollo en regatas? A los barcos de crucero de construcción de los astilleros. Concretamente me estoy refiriendo al nuevo barco de Benetton, un proyecto que ha anunciado recientemente que es el Figaro 3 y esta nueva, esta tercera generación de barcos que mayoritariamente nació y se emplea como clase monotipo en Francia, pues se incorpora a foils. Curiosamente los foils, a diferencia de otros barcos de prototipos o no de regata, los foils que se han visto en estos dibujos tienen una forma de U, digamos, cuyo hueco encaja con el casco. Esto quiere decir que cuando los foils están recogidos, retraídos hacia adentro, quedan casi prácticamente con la forma del casco y pegado a él. Yo creo que ahora aumentará muy poquito la manga, tal vez 15, 20, 30 centímetros, no creo que más. Y esto es una gran ventaja pensando en los amarres, porque no van a necesitar unos amarres mucho más grandes respecto a su eslora, provocados por esa manga añadida que suponen en otro tipo de diseños los foils laterales. También este tipo de foil en U lo que permite es que cuando se recoge hacia adentro, la parte de arriba va más o menos paralela a la cubierta y supongo, porque yo solo he podido ver algún random, algún 3D del diseño que se botará a final de julio y se tiene que, aún falta un tiempo para que esté en el agua y podamos ver imágenes reales. Entonces, esto también hace que la parte del foil, al recogerlo, al esconderlo, queda en el casco a nivel de cubierta y supongo que esto robará muy poca habitabilidad en el interior de la cabina. Estos dos factores, digamos, que no complica o no perjudica, no intercede mucho en el volumen interior disponible en la habitabilidad de la cabina y que no supone una manga suplementaria importante que perjudicaría en el amarre, creo que esto puede ser factible que exista un desarrollo para barcos de serie. No sé concretamente si este tipo de foil aporta más características de levitación, de sustentación del barco hacia arriba o si bien aporta más en el sentido de una orza tradicional antideriva. Esto ya lo veremos, pero en cualquier caso sí que tiene que dar mejores prestaciones a estos barcos. No creo que sea casualidad que Veneto decidiese crear un departamento propio para desarrollar este barco con bastantes personas y yo creo que más allá de este barco, este departamento, yo creo que a raíz de este barco, de esta propuesta, pienso que es un poco el conejillo de Indias para después irlo aplicando a futuros diseños de barcos de serie. Veremos cómo transcurren las cosas, cómo van las primeras pruebas de navegación del barco y evidentemente que funcione bien y en paralelo cómo este departamento va trabajando en futuros proyectos que tal vez algún día, en dos o tres años, podamos ver ya los primeros barcos amarrados con este tipo de foil, de apéndice, en los puertos. Hasta entonces seguiremos la pista de este tema y cuando tengamos más novedades os las contaremos. Un abrazo y hasta la próxima.